Algunas de las quejas más comunes de los trabajadores durante la pandemia es la reducción de jornada laboral sin consentimiento mutuo y los despidos durante la suspensión del contrato laboral. La atención presencial en la Oficina de Orientación Laboral del Ministerio de Trabajo por el estado de emergencia decretado por el COVID-19 ha sido aprovechada por algunos empleadores para cometer arbitrariedades en perjuicio de sus trabajadores. El Ministerio de Trabajo, incluso durante la cuarentena, ha mantenido habilitado correos, plataformas digitales y líneas telefónicas para atender consultas y quejas, pero éstas colapsaron. Algunas de las quejas más comunes durante la pandemia son los despidos durante la suspensión del contrato laboral. Yojalara escribió al Twitter del bufete de Linda, abogada, consulta, ¿puede uno estar suspendido laboralmente y que te llamen para despedirte? Yojalara tenía casi dos años laborando en esta empresa. Y Adelaida, una ama de llaves de un hotel ubicado en Vía Argentina, escribió a la conductora del bufete de Linda. Bueno, en mi caso, como le decía, yo trabajo en el hotel de la Vía Argentina. Vengo trabajando del 25 de junio del año pasado. Mi trabajo está suspendido, pero antes de eso no me pagaron completo y solo cuatro horas en vez de ocho. Se ha informado que en las próximas semanas, algunas oficinas de Mitradel reanudarán funciones de manera presencial.